Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Una época muy bonita, ¿no? Para mí la mejor época del año, sí. Súper, súper. ¿Vienes acompañada con tus hijos? Sí, mis hijos ya están ahí, ya deben estar desesperadas porque hace rato cuando llegué les dije ya llegué, espérenme en la puerta y ahí deben estar todavía, pobrecitas. No he podido terminar de pasar por la alfombra, pero pues muy contenta de poder compartir con ellas. Oye, laboralmente el domingo se cumplió un día de presentaciones de busco al hombre de mi hija. Sí. Válido, ya tuve, ¿qué tal? Pues muy bien, en estos tiempos pospandémicos en que ha sido difícil para el teatro poder tener un proyecto de larga data que ya esté varios meses, que haya llenado, que la gente vaya, se ría, se divierte, la pasa también, pues es una gran bendición. Oye, algún recuerdo a lo mejor con tu papi, una institución de la actuación que tengas de estas épocas, de Navidad, de estas... Pues las mejores épocas para mí fueron las navideñas, los mejores momentos, lo que más disfruté, lo más bonito de mi vida en la infancia fue desde luego la Navidad. Y siendo una niña actriz, porque nos platicabas que a los cuantos años... Cinco años. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Ay, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir que el próximo año volvamos a la tele, le voy a pedir mucha salud, le voy a pedir que mis hijas estén felices, estén contentas y que hayan muchas sorpresas cumplidas. Y finalmente, por una parte, la repetición de Mariala del Barrio, un fenómeno, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Después de 25 años la vuelven a pasar y vuelve a funcionar y sigue teniendo éxito. Hay varios países en Sudamérica donde la han pasado 5, 6, 7 veces y cada vez que la pasan funciona. Entonces, bueno, pues qué interesante y qué padre haber formado parte de un proyecto que tiene esa historia, ¿no? Muy bien, Ana Patricia, pues disfruta mucho. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego.